¿Qué es una fragua? Ah, pues una fragua es el instrumento que usaban los herreros que usaban antes para moldear el hierro. Mucha gente lo conoce mejor como Blacksmith Forge. Tu nombre es Tony Marín. Félix Antonio Marín, pero todo el mundo lo conoce por Tony. Tony Marín. Y eres chef. Cocinero. Los chefs son los que tienen título. ¿Qué tal amigos? Le habla Walter Rivera. Hoy directamente desde Ayuya, Puerto Rico. Estoy en el restaurante de la fragua con el dueño del restaurante de la fragua, Don Tony Marín. Saludos. Yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show. Musical. Cómico. Teatral. Y mucho más. ¿Cómo estás Don Tony? Muy bien. Buenos días. Buenos días a todos. Primero, este restaurante de la fragua está en una hacienda, Hacienda San Pedro. La hacienda San Pedro es en el barrio Coabertes, allí ya. Kilómetro 8.4, al interior. ¿Cómo está usted el restaurante de la fragua? Pues yo vivía en Chicago. Deshicieron el departamento para el cual yo trabajaba. Yo era policía de la autoridad de transporte allá. Y decidí venirme a vivir a Puerto Rico. Tuve dos o tres trabajitos por ahí, haciendo entregas y eso, pero me dio comprar un restaurante porque a mí siempre me ha gustado cocinar. Y en mi familia, a los hombres nos ha gustado, de hecho, un hermano mío fue sargento de cocina por muchos años en la Guardia Nacional. Yo comencé un negocio con cuatro banquitos, una mesa y siete platos. Y eso pues era un poquito difícil, pero fui progresando. Me acuerdo hace muchos años atrás, como 32, 33 años atrás, que unos señores de lo que en aquel tiempo era la Teneo Jalliano, me encargaron una comida para 50 personas. Y yo no estaba preparado, no tenía los cubiertos, los platos para eso, pero yo me llevo un adelanto y compré las cosas necesarias. Y los atendí y de ahí ya pues empecé con más cubiertos y esas cosas y me he mantenido. Yo llevo un poquito más de 32 años trabajando. Cuando este Ateneo Jalliano, que ya no existe, pero cuando te he encontrado tiempo, que confiaron en ti, te conocían, sabían tu capacidad. Ah, sí, porque ellos iban a mi casa y sabían lo que yo podía cocinar, ¿ves? Que no es que yo lo haya aprendido, sino que más bien lo he heredado de mi papá que cocinaba. Y mi abuelo, mi abuelo se dedicó a eso toda la vida. Él sacrificaba cerdos los fines de semana. Y en casa de mi abuela siempre tenía las morcillas y carne ahumada y ese tipo de cosas. Siempre nosotros, los marines, siempre hemos hecho ese tipo de comida típica. Hay muchas recetas ahí escondidas, ¿verdad? Sí, sí, mucho cariño por la cocina. Seguramente el mejor ingrediente para la cocina es hacerlo con amor y cariño. Si usted no hace las cosas, no solamente la cocina, pero particularmente la cocina, ¿ves? Pero si no hace las cosas con cariño, no le van a quedar bien. Eso es así. El contraviento y marea en esto es que es a mis hijos. Estoy bien satisfecho que escribe a mis hijos de este negocio. No he hecho dinero. Hay un carrito viejo, pero mis hijos son seres de bien en este país. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos varones y una nena. ¿Mi ciudad de nombre para salvar? Fernando, Hernando y Celia. Y mi esposa que me ayudó durante 27 años haciendo los mofongos y otras cosas en la cocina. ¿Cómo se llama ella? Lidia Montiel. Ella es de Veracruz, México. Oye, Tony, ¿y eres puertorriqueño entonces? Sí, yo sí. Yo nací aquí. Mi familia lleva aquí en este precioso Valle de Coabey desde el 1750 que vino Juan Antonio Marín, procedente de Cumaná, Venezuela. Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, pues yo lo que oía era que yo era una maravilla y eso. La panacea, ¿verdad? Sí. Y pues decidí irme allá cuando tenía 18 años, pero siempre viví con la añoranza de regresar. ¿Desde 1750? Vino Juan Antonio Marín a Ayuría. Tremenda historia. El nombre de La Fragua, ¿dónde viene? Cuando regresé de Chicago, a mí siempre me han gustado las cosas antiguas. Y había un señor que tenía una fragua, Don Carlos Vélez, conocido más allá como El Cotorro. Tenía una fragua en la casa y yo me entojé de ella. ¿Qué es una fragua? Una fragua es el instrumento que usaban los herreros, que usaban antes para moldear el hierro. Mucha gente lo conoce mejor como Blacksmith Forge. Tanto insistía hasta que me dijo, bueno, si me da una cantidad de dinero, pues la fragua yo te la voy a vender. Y yo le dije, pues que seguro que sí te la voy a dar, ¿verdad? Tengo una historia de una señora que se llama Ana María. Y Ana María es alérgica a marisco. Y siempre que venía comía carne de cerdo o churrasco. Y un día me dice que le preparara otra cosa que no fuera eso, porque ella venía mucho a Ayuría. De hecho, a veces se quedaba varios días en Ayuría y tenía que comer lo mismo, ¿ve? Pues yo le dije que le va a preparar pechuga. Y me dijo, no, porque la pechuga es muy reseca. Y yo le dije, pues yo le voy a probar una pechuga y si a usted no le gusta, le preparo otra cosa, le preparo un churrasco de carne frita. Y me fui a la cocina, hice una pechuga cocida en vino. Y a ella le gustó tanto que empezó a decir que la pechuga estaba criminal. Y que la pechuga estaba criminal. Y se quedó la pechuga criminal, que yo creo que es lo que me ha mantenido a mí en el negocio hasta el día de hoy. Porque la mayor parte de la gente viene a comer pechuga criminal. Que es una pechuga cocida en vino, que tiene recao, cebolla, diferentes especies. Y que la servimos en un pilón como fongo. Eso es lo que me ha mantenido a mí en el negocio. Esa historia de la pechuga criminal, estuvo criminal. ¿Desde qué tiempo estás sirviendo pechuga criminal? Desde el 90 al 91. Estoy sirviendo pechuga criminal. Y de hecho, por la prensa. Y eso es lo que he ofrecido como el atractivo. Y he vendido un fin de semana cuatro o quinientas pechugas criminales. ¡Wow! El local es algo precioso. ¿De qué año está la estructura de San Pedro? Bueno, la hacienda está desde los años 1890 y algo, ¿ves? Pero esta estructura, específicamente donde está el restaurante, es bastante nueva. Sí, porque esta parte donde estamos ahora, se hizo después que ya abrió el restaurante. La parte de adentro estaba, pero esta parte que es la terraza, que es donde hacemos las bohemias y eso, hace cinco o seis años. Hablaste de bohemias. Sí, y podemos usar el sitio para una actividad privada si me hablan con tiempo. Este lugar es amplio. ¿A qué actividad has hecho? Se han presentado un par de obras aquí. ¿Obras teatrales? Sí, Maritere Vélez. Se ha presentado aquí en dos ocasiones. Y tengo bohemias. Y aquí están los muchachos del barrio. Recientemente tuve a Chabela, reconocida en todo Puerto Rico, Xiomara, Rivera Márquez. El barrio Mami de Jalluda, que es muy buena, canta muy bueno, tiene muy buen repertorio. Y si quieren enfrentar el sitio o algo, estamos disponibles también para hacer actividades. Y ahora mismo está lloviendo, una lluvina bastante fuerte, pero agradable. ¿Qué tan seguido llueve aquí? ¿Cómo es el clima? Bueno, vivimos en un país tropical, ¿ves? Yo creo que eso de que vivimos en un país tropical se le debe enseñar a todos los niños en la escuela para evitar en algún momento, como acaba de pasar con lo del huracán, que la gente tenga problemas mentales o tenga algún tipo de problema, porque vivimos en la avenida de los huracanes. Y a veces que pasan 20 o 30 años sin un huracán, pero pueden venir, como se vio ahora mismo, con Irma y María, que vinieron dos, en dos semanas. Pero pueden venir, en la misma semana pueden venir dos huracanes, o tres, porque vivimos ahí en el pasillo de ellos. Lo que pasa es que como vienen bambuleándose y eso, pues a veces que no nos dan, pero en algún momento nos van a dar. Veo aquí unos muebles a base de berruco. Esos muebles son, todo el mundo los conoce como cocoplano. Es de Mamelle y ese tipo de muebles. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años aquí en la fragua? Bueno, cumplo en junio de 72 años. Ya una vez traté de retirarme y la verdad es que aquí es que me siento bien, cocinando y atendiendo a la gente, hablando con la gente. Ahí es que me siento bien, ambiente. Eso se llama pasión, pasión por lo que haces. No es un trabajo. Pero yo me entretengo, me divierto a hacer ese tipo de trabajo. ¿Cómo se llamaría el tipo de comida que tú haces? Comida internacional. Sí, la comida es comida internacional y caribeña. Háblame entonces un poquito más sobre la cocina, el menú. Hago la pechuga en varias formas, ¿ve? Hacemos pechuga al ajillo, pechuga empanada, pechuga mexicana. A veces que viene alguien y la quiere de otra manera, vamos a decirla en salsa, etcétera, o algo así, yo se la preparo. Tenemos el filete de chillo en diferentes maneras, a la criolla, o al ajillo. Hacemos pulpo, carrucho, los camarones. Lo más que se vende es el churrasco, filete, sin loin, o riba y ese tipo de corte. El mofongo de nosotros, dice la gente que es el mejor. No deja lluya de cualquier sitio de Puerto Rico. Es machacado en un pilón con tocino y recajo y ajo. Lo que servimos de los pilones son los mofongos rellenos, incluyendo la pechuga criminal. Eso se sirve en un pilón. Los mofongos los servimos en un plato moldeado con el pilón. Por los postres hacemos lo más flan de café. Hago majaretes, embleques, dulces de papaya. Hay un dulce parecido, que es de sidra. El de sidra, sí. Que también es buenísimo. Sí. ¿Y cuál es tu horario, Marín? De 12 a 8. Viernes, sábado y domingo, empezamos a las 12 del día, del mediodía. Yo estoy aquí desde las 10 o antes. Si acaso llega alguien, no son muchos, los puedo atender antes de las 12. Usualmente nos quedamos por lo menos, por lo menos hasta las 8 de la noche. Ah, en los días de la bohemia nos quedamos hasta las 1 de la mañana. Porque aquí estamos apartados de los vecinos y podemos quedarnos más rato. No se molesta nadie. Si un grupo de 12 personas o más me avisa con tiempo, cualquier día del año y a cualquier hora, que me digan, mira, nosotros somos 12 o 15 o 20 personas o más, queremos que nos atiendan a tal o cual día, pues yo hago los arreglos porque tengo que avisarle a los que me ayudan, a los meseros, para que estén aquí. Ok. Ok, perfecto. ¿Y dónde consigue el plátano hoy en día? Pues los plátanos están bien escasos. Estamos bregando más con yuca. Ok. En este tiempo yuca y papa, ¿ves? Y entonces, pero todo hecho acá, las papas son de aquí, las papas fritas son papitas de aquí y las papas hacen un buen mofongo también. ¿De papas? De papas se puede hacer un buen mofongo. ¿Algo que tú quieras que la gente entienda, que sepa o que no me haya tocado? Bueno, pues que estamos en una hacienda de café y que también en la hacienda hay un coffee shop. Tienen bizcochos, comida liviana. Entonces uno puede comprar un shot de café expreso o si quiere comprar un quintal de café también lo puede comprar. O una libra o media libra, ¿ves? Sí, lo menos que puede comprar en café entero o harina es media libra. No puede comprar una cuarta, ¿ves? Pero una libra de café hasta un quintal. Puede ser molido, puede ser en grano, puede ser tostado, puede ser crudo. Como tú quieras. Sí, como usted quiera, sí. Ok. Y aquí afrente tenemos la procesadora de café como tal. Bueno, esa del frente, ahí se procesa el café especial, lo que a alguna gente le llaman gourmet. Que ese es allá y el café comercial regular se procesa en este lado de acá. El dueño es Roberto Atienza. Marín, gracias por compartir con nosotros. Estamos a la orden, siempre bienvenidos. Y si quieren rentar el sitio o algo, estamos disponibles también para hacer actividades. Pues muchas gracias Marín, muy amable. ¡Suscríbete! Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. Que el tratante fue la gana, la literatura que sana para la revolución. ¡Suscríbete!